Bueno, bueno, finalmente te podemos felicitar o no? La verdad que estoy un poco enojada porque me parece que es como que hablaron y confirmaron algo que de última si tendría algo que decir lo tendría que decir yo. ¿Con quiénes estás enojada? Y con el que lo confirmó. ¿Con Luis Ventura? Y sí, porque es mi tío, o sea, hablé justo hoy y tipo no me dijo nada, o sea, me dio por las pelotas la verdad, sí. Él te preguntó, vos se lo confirmaste y él lo dijo al aire. No, directamente yo no hablé con él hoy de ese tema, entonces no entiendo por qué la confirmación. O sea, es un tema de salud que creo que no deberían confirmar o hablar hasta que la protagonista no diga que sí o que no. Me parece a mí que es un tema como delicado, ¿no? Ya lo habías hablado antes con él, ¿él lo sabía y lo tiró hoy ante el rumor de todos los portales? No sé la verdad qué mierda le pasó por la cabeza. Sí, estoy recaliente, mal, mal. ¿Con él lo pudiste hablar a la tarde después de que lo dijera? No, porque si tengo que mandar un mensaje, tipo, sería barriando y ya no estoy con ganas de barriar. Pero sí se lo comuniqué a mi papá que estoy muy enojada. Ah, ¿pudiste hablar con tu papá? Sí, 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 hablé con mi papá. ¿Dentro de todo el enojo y eso te felicitó tu papá? Sí, más vale que sí. Y bueno, obviamente está apoyándote en todo esto, me imagino. Eh, eh, el abuelo. ¿Tu papá se enteró por vos o se enteró también por los medios? No, no, por mí, chicos, obvio. Te acercó, me imagino, después, ¿no? La verdad que no lo vi, pero sí, o sea, está todo bien. Y, Luis, me imagino que después de ver esta nota se va a enterar que estás enojada y te va a llamar, ¿o no? No, la verdad que estoy re sorprendida, te lo juro por Dios. Miré que fue casi una de las primeras personas que se enteró, la verdad que no entiendo qué se le cruzó por la cabeza. No sé si hoy le falló o algo o qué, porque no, no, no lo entiendo. No, no, no me cierra, te juro por Dios que no me cierra. Estuve todo el día diciendo, ¿qué mierda le pasa a este hombre? No entiendo. ¿Pensás que tal vez se empezó a escuchar el rumor y al decirlo todo se lo terminó de confirmar? A ver, este rumor está casi hace un mes, chicos. O sea, toda la gente, Ángel, yo vi que me escribió, me escribió un par de personas, o sea, se sabía. Pero bueno, decidieron respetar el tiempo prudencial, que tampoco lo respetó, porque la verdad que, o sea, decirlo así de la nada, como si fuera que, no sé. O sea, chicos, creo que hay que esperar el tiempo prudencial para poder confirmar una información tan delicada. ¿Pensás que viniendo de un tipo que te quiere tanto como Luis fue más una torpeza que una maldad? La verdad que no sé cómo, 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 qué cara tú la ponerle hoy en día. No lo entiendo, la verdad que no lo entiendo, no entiendo, no lo, no, 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 no lo entiendo. ¿Y vos ahora te sentís presionada a hablarlo con gente que tal vez estabas esperando para darle la sorpresa y esas cosas? No, o sea, la gente que yo quiero que lo sepa ya lo sabía, o sea, claramente. Pero la verdad es que no, 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 no entiendo por qué, o sea, con qué fin lo han hecho, no, 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 no sé. Por cómo lo decís, me imagino que todavía no estás en los tres meses. No, casi, pero no. O sea, hubiera faltado una semanita, no mucho más, para confirmarlo. Sí, aparte también creo que sería una noticia que le tiene que dar una mamá, no un extra, un tercero, me parece a mí, o de última, alguien de la familia, como cercano en sentido de decir mamá, papá, Francesco. ¿Y en qué momento de tu vida te encuentras? ¿En qué sentido? No, te imagino bien en pareja, estás con el muchacho, el boxeador, ¿no? Estoy bien. Sentí una duda. No, 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 no hablo de mi pareja en sí, o sea, ya filtraron demasiado, me parece. Pero digamos que con el papá estás bien. Sí, sí, estoy bien. O sea, están conviviendo. Yo estoy acá en Buenos Aires ahora. A él está en Córdoba. Sí, sí, pero sí estamos bien. ¿Vas a volver a Córdoba? Sí, obvio, está mi hijo aparte. ¿Tu hijo cómo se lo tomó? Mi hijo está contento, está contento. ¿Le agarraron los típicos celos de...? Todavía no, pero estamos bien. ¿Tu papá está enojado con Ventura? La verdad que no tengo ni idea. O sea, cuando se lo dije me dijo, y esto es lo que vos elegiste. O sea, que claramente tiene razón, le damos la derecha. Pero bueno, no sé, la verdad no entiendo, chicos, no lo entiendo. No lo voy a entender tampoco, creo. Bueno, pero tal vez con un llamado podrías entenderlo mejor, ¿o no? ¿Y qué me va a decir? O sea, ¿qué le tengo que decir? Yo he sabido tantas cosas y siempre me tuve que callar la boca porque él no se pudo haber callado la boca en algo tan importante. Creo yo. O sea, que no, no. Y encima a mí las tradiciones como que yo no vuelvo, ¿viste? No, no. Ah, lo sentís como una tradición. Sí, 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 totalmente. O sea, es una información muy delicada. Que aparte yo le dije muy bien, callate la boca, porque yo no tengo que pasar el tiempo prudencial. Porque, o sea, claramente para cualquier mamá que sepa un poco, se espera el tiempo. Bueno, perfecto, no. Bueno, si querés decímelo, si no, no. ¿Fue buscado? ¿Lo trajo Dios de arriba? No, lo trajo la cigüeña. ¿Apareció? Apareció, apareció. No, vea, si va a pelotar un chico, no, no. Igual dentro del enojo se te ve contenta por lo que va a pasar. No, no, estoy muy bien. Por suerte estoy bien, pero bueno, enojada.